de una vacuna, de una vacuna que se ha lanzado en la Argentina y que viene a cubrir algo que no estaba todavía cubierto por una vacuna, porque tenemos vacuna contra la gripe, tenemos vacuna contra el COVID, tenemos vacuna contra la neumonía, el meningococo, bueno. ¿Y qué pasa con el virus incisial respiratorio? Este virus que afecta fundamentalmente a los bebitos, pero también a las personas adultas de más de 60 años. Bueno, lo tenemos allí con nosotros en pantalla a través del Zoom al doctor Enrique Casanueva, siempre decimos que apelamos a los especialistas más importantes que tenemos en la Argentina cuando abordamos temas de salud y el doctor Casanueva, matrícula nacional 55.133, es médico infectólogo pediatra, es jefe emérito y consultor del servicio de infectología infantil del Hospital Universitario Austral y nos va a hablar con él, vamos a charlar, estuvimos en la semana convocados para la presentación formal que se hizo del tema, gracias al laboratorio Pfizer que hizo la presentación y allí los especialistas que nos explicaron un poco de esto. Bueno, vamos a aprovechar al doctor Casanueva que lo haga también en nuestro programa esta noche. ¿Cómo le va doctor? Bienvenido, Carlos Klerich, aquí los saludan Ecomedios. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda usted? Gracias por atendernos a esta hora, sé que madruga mucho, que tienes acostumbres desde siempre y que está haciendo un verdadero esfuerzo, ¿no? A esta hora, que ya es hora de sueño. Vengo del Centro Asturiano a dar las medallas de 25, 50 y 75 años a los socios. Bueno, viene bien a decir, lo dijo él, yo lo iba a decir, pero bueno, ¿es vicepresidente del Centro Asturiano? Vicepresidente segundo. Vicepresidente segundo del Centro Asturiano. Y descendiente de Asturianos. Claro, me imagino, familia Asturiana, ¿qué? ¿Padres o abuelos? Padres, abuelos, bisabuelos, primera generación en Argentina. Muy bien. Bueno, doctor, así que viene, está activo y viene de realizar esta tarea social y yo lo presentaba como jefe, mérito y consultor. Yo sé que ya no hace consultorio habitual, obviamente lo ha hecho durante muchísimos años. Hoy es un hombre de consulta en el Servicio de Infectología Infantil del Hospital Austral y ha sido convocado también para esta presentación que viene a cubrir una suerte de bache importante en el tema de vacunas, ¿no? Y así es, yo escuchaba lo que vos comentabas de la cantidad de vacunas que tenemos y ahí una pequeña cosita. Tenemos muchas vacunas, pero tenemos mucha gente que no las aprovecha. Ese es un tema, ¿no? Porque tenemos una herramienta muy buena para muchas enfermedades y mucha gente no las aprovecha, me imagino que por muchas razones, porque estará preocupado por otras cosas, pero la verdad que es una herramienta que puede ayudarnos a cambiar nuestro futuro. Y en eso la historia nos muestra, bueno, qué pasó con la polio, cuando existía la polio, con la disteria, la cantidad de gente que quedó con secuelas por meningitis. Y en este caso, la bronquiolitis es muy conocida, creo que por todos, porque creo que no hay padre que no haya tenido un hijo con una bronquiolitis, y algunos lamentablemente, además de hacer las consultas habituales por el problema respiratorio que producen, bueno, terminaron internados, algunos en terapia intensiva, y además algunos han fallecido. Entonces, yo la otra vez lo comentaba, en el taller este que hicimos con los pediatras, perdón, sí, con los pediatras y con los periodistas, que yo he convivido con la bronquiolitis desde que comencé mi formación pediátrica hace ya más de 40 años, y como les decía, no solamente conviví, sino que la padecí. Porque todos los años, esto que se ha vivido con el COVID, y que los adultos estaban tan angustiados porque no tenían camas, porque no tenían terapia, bueno, era la historia de los pediatras de todos los años. Y la verdad que es una excelente noticia que tengamos alguna herramienta que pueda prevenir prácticamente, en los primeros meses, el 80% de las hospitalizaciones y de las formas severas. Porque en la Argentina tenemos entre 6.000, y yo le diría 10.000 internaciones, porque 6.000 es lo que podemos saber que produce el virus incisal respiratorio, pero en muchísimos hospitales de la Argentina no se puede detectar, porque no están los, el diagnóstico a mano. Entonces, es una cantidad impresionante de pacientes, de los cuales hasta el 2% pueden morir. Y eso tiene que ver mucho también con el nivel socioeconómico de las familias y del país. Entonces, que una vacuna aplicada en la embarazada, en esa mamá que es la que está más preocupada por su hijo y porque nazca bien, y que lo va a proteger en los primeros meses de vida, es una enfermedad que es realmente severa, y que además tiene efectos directos sobre el chico, pero indirectos sobre la familia, porque si ese chico se interna hay que cuidarlo. Yo también les mostraba la cantidad de consultas que hace un chico con bronquiolitis en un estudio, pero no acá en Francia. Cinco veces tiene que concurrir a un servicio de emergencia por un episodio de bronquiolitis, porque no mejora, porque tiene fiebre, porque hay que darle un antibiótico. Con lo que esto representa en materia también de costos, que a veces parece poco sensible, sensible decirlo, cuando se trata de enfermedades, pero también la variable del costo en la salud pública, con una frazada corta, porque hacen falta recursos para otras cosas, es importante tenerlo en cuenta, es decir, evitar este tipo de consultas o de internaciones. Es fundamental, y es el costo económico y el costo humano, porque yo lo he vivido siendo director de hospital pediátrico, la cantidad de gente que se enferma, no hay pediatra que alcance, no hay enfermera que alcance, no hay suministro que alcance, entonces, sí, yo creo que va a ser una vacuna de alto impacto, espero que sea una vacuna de alto impacto, pero para que sea de alto impacto, siempre lo digo, el 100% de las embarazadas en el periodo en donde va a circular virus incisar respiratorio se tienen que vacunar, y se tienen que vacunar en el periodo que está indicado, ¿no es cierto?, entre la semana 32 y 36, porque ellas necesitan generar anticuerpos medicamentos para pasárselos a través de la placenta al bebé, y esos anticuerpos son los que van a funcionar en ese sistema inmunológico que todavía no está muy desarrollado, que por eso entonces el cincicial aprovecha para protegerlo en esos primeros meses, es fundamental. Y piensen en todos los chicos que además utilizan, por ejemplo, los jardines maternales, en donde un chico va al jardín maternal, y esto es muy importante, a veces empieza a contagiar antes de tener síntomas, entonces cuando ya la mamá dice, no, está con síntomas, no lo voy a enviar al jardín maternal, ya distribuyó ese virus entre otros chicos que estaban cerca de él. Recuerdo que la doctora Can, Florencia Can, también en la reunión, hacía mención al tema de los hermanos, ¿no?, que parece que es un factor de predisposición a la enfermedad, porque claro, el hermano sale, va a la calle, vuelve, trae el virus, y bueno, y obviamente tiene contacto con su hermanito bebé, y ahí viene el contagio también. Y le agrega otra cosa, y después los papás tienen que salir a trabajar, entonces vienen los abuelos a cuidar a ese bebé, y se contagian ellos. Claro, porque acá estamos en las dos puntas de la vida, en el problema básico están las dos puntas, los dos extremos de la vida del ser humano, ¿no? Los bebés, diríamos hasta los seis meses, digamos, como el riesgo mayor, y después de los 60 años también el otro problema. Así es, entonces, la idea es que si uno puede bajar la carga de enfermedad, o sea, la cantidad de chicos que se enferman, también probablemente disminuya la cantidad de chicos que contagien. Eso todavía no sabemos si eso va a reducir la excreción viral, ¿sí? No lo tenemos tan claro. Pero probablemente, como sucede con otras enfermedades, la persona que se vacuna termina siendo un escudo que protege a otro contra esa enfermedad. Entonces, probablemente también veamos ese efecto rebaño, independientemente de que la vacuna también está aprobada para los mayores de 60 años, pero no está todavía en programa nacional, que eso es importante aclararlo. Es una vacuna gratuita y obligatoria. Lo que más me interesa es que es gratuita, ¿sí? O sea, que el sistema de salud de Argentina es pionero en Latinoamérica en la introducción de una vacuna de alto impacto en la vida social. Y además, bueno, quedó reflejado también en el encuentro que tuvimos en la semana, que la Argentina no solamente es pionera, como usted dice, en el rubro de la vacuna, sino también en la experiencia o en el trabajo que se hizo de campo con la vacuna, con la investigación, porque aportamos un montón de argentinos para la experiencia, ¿no? Es cierto. El doctor González Pérez Mar, que también estuvo, que es un investigador clínico y que ha investigado también vacunas del coronavirus, fue el que ha investigado y ha incorporado una cantidad de pacientes. Y esto me da la oportunidad, porque algunos dicen, lo he escuchado, ¿por qué no hacen? Somos conejitos de indios. No, mire, los seres humanos no somos conejitos de indios. La investigación clínica está muy bien regulada. Y cuando se va a trabajar sobre una población que es vulnerable, como puede ser un niño o como puede ser una embarazada, los requisitos y las regulaciones y los cuidados son máximos. Les digo porque yo he sido investigador clínico, me ha tocado hacer estudios generalmente sobre pacientes pediátricos y la cantidad de controles y exigencias y cuidados que tenemos, y hasta desde el punto de vista de los comités de bioética, que siguen de cerca todo el proceso, es impresionante. Por eso Argentina puede hacer estudios de investigación. A veces la gente se confunde, dice, no, vienen acá porque somos conejitos de indios. No, vienen acá porque tenemos regulaciones e investigadores que permiten que la seriedad con que se hace el trabajo, después estas vacunas sean aprobadas tanto por la FDA como por la Agencia Europea. Porque si no, no las aprueben. Acuérdense lo que pasó con la Sputnik. La Sputnik no la aprobó ni la FDA ni la aprobó la Unión Europea. ¿Por qué? Y porque había algunas dudas, algunos papeles flojos. Bueno, en la Argentina no hay papeles flojos. Si hay un papel flojo, se terminó el estudio. Entonces creo que es muy importante que esta vacuna se haya desarrollado acá. Y además, por algo más que lo charlábamos la otra vez con Gonzalo, y es que las vacunas no funcionan igual en todas las etnias. No es lo mismo hacer una investigación, por ejemplo, en Tailandia, que en la India, que en Estados Unidos, que en Noruega. Los seres humanos no respondemos igual a las vacunas. Incluso hay un proyecto a nivel internacional de hacer como tailor-made, o sea, trajes a medidas. O sea, esta vacuna funciona bien en tal región. Y eso lo hemos visto con el Mococo, lo hemos visto con Rotavirus, por ejemplo, que en algunos lugares la vacuna respondió mejor que en otros. Y en este caso, que nosotros tengamos una gran proporción de población argentina en la que hayamos observado una muy buena respuesta. Pero la respuesta es mucho mejor. Por ejemplo, una mamá que tiene una infección por virus incisal respiratorio, también le va a pasar anticuerpos, pero muchísimos menos. Cinco veces menos. O sea, la vacuna produce muchísimos más anticuerpos que la infección natural. Pero bueno, ahí nos meteríamos en un tema que es más álido, que tiene que ver con la biotecnología, etcétera, etcétera. Me parece que lo importante a destacar que es una vacuna segura y que ha demostrado tener, por lo menos en los estudios de investigación, un impacto importantísimo. Sobre las formas severas, y la mitad de los chicos que se infectarían no se van a infectar. Y eso es importantísimo. Aclaremos el periodo de la enfermedad, porque ahora está medio corrido todo el tema del clima, también con los cambios climáticos, etcétera. Pero digamos que abril-septiembre sería el periodo crítico. En nuestro país. En nuestro país, sí, sí. Porque el incisal, por ejemplo, creo que eso también lo charlamos en el encuentro, en Centroamérica circula todo el año. Claro. Aquí nosotros, este periodo que viene... Nosotros teníamos en el hospital, por ejemplo, 25 de mayo y 17 de agosto. El 25 de mayo sabía que teníamos explotado el hospital, ¿sí? Explotado. Médicos que hacíamos las extras, salas suplementarias, bueno. Y para el 17 de agosto empezábamos a decir, bueno, nos empezamos a normalizar. Pero miren qué importante es que, por ejemplo, teníamos que suspender cirugías programadas. Se hacían cirugías de urgencia. Los kinesiólogos no daban abasto. Porque la bronquiolitis no tiene un tratamiento, un antibiótico. Yo recuerdo que una periodista dijo, bueno, pero esto va a reemplazar los antibióticos. No, la bronquiolitis no tiene tratamiento. Antibióticos van para las bacterias, no para los virus. Y tampoco tenemos un antiviral como tenemos para la gripe. O sea que lo único que podemos hacer con la bronquiolitis es oxígeno, kinesio, hidratación. A veces un poquito de corticoide que tampoco sirve demasiado. Y tratar de que el chico evolucione bien. Así que, bueno, la novedad es que estamos en el periodo crítico ahora, donde empiezan los problemas en la Argentina, abril hasta septiembre, que se lo tienen que dar las embarazadas entre la semana 32 a 36. Ojalá el 100% de las embarazadas, como decía el doctor Casanueva. Y bueno, porque ya estaría disponible y en forma gratuita para ese segmento de la población. Después tenemos el segmento poblacional de más de 60 años, que convendría dársela, pero bueno, por el momento no está establecido si va a estar cubierto, dependerá de las coberturas, ¿no? Exactamente. Yo creo que el mensaje más importante, porque a veces el problema que tenemos es que cuando una vacuna la tenemos que pagar, todos nos quejamos que no tenemos la plata para comprarla. Bueno, esta no la tenemos que pagar. Sí, tenemos que pagar quizás el boleto del colectivo para ir al vacunatorio. O averiguar en qué vacunatorio oficial la están dando. Pero es una vacuna que además a la embarazada le va a traer algún dolor local, un poco de cansancio el primer día, el segundo día, pero después es realmente muy segura. No es una vacuna que tenga un virus vivo, ¿sí? Eso tiene que quedar totalmente claro. Es una vacuna que está preparada por ingeniería genética y tiene una partícula del virus, que es el que produce los anticuerpos. En realidad dos partículas diferentes, porque tenemos como dos grandes grupos de sincicial, ¿no es cierto? Ahí ve. Pero yo creo que es una oportunidad para no perder. Esto es como que a mí me digan, mire, mañana en Puente Saavedra van a vender el kilo de asado del medio a 2.000 pesos. Y yo voy y me compro 20 kilos, porque somos así los argentinos. Bueno, acá no tienen que ponerse más dosis de vacuna. Tienen que ir y darse una vacuna. Y si una mamá está embarazada de mellizos, bueno, va a proteger a los dos. O sea que va a poder hacer un dos por uno. Entonces no hay que perder la oportunidad. A veces pasan las cosas por adelante, vieron que dicen pasa el tren y no lo deja pasar. Bueno, no dejemos pasar el tren porque creo que nuestro país, independientemente del gobierno, porque esto empezó con un gobierno y sigue con otro gobierno, y eso también es una muy buena noticia, está haciendo un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener un gran efecto sobre toda la salud y sobre todo incluso la economía argentina. Claro, un ahorro importante en materia de salud. Doctor Casanueva, muchísimas gracias por este rato. No, Carlos, muchas gracias por la invitación. Y ustedes la verdad que son increíbles cuando son vehículos de esta información y llegan a la gente. Y yo siempre que veo un chico en el hospital y lo veo enfermo por algo que es prevenible, digo, lástima, este chico no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo nosotros, no llegó a tiempo el papá porque quizás no estaba informado. Entonces, cuanto más informemos, más desparramemos esta buena noticia, menos chicos internados vamos a tener y menos chicos con problemas por bronquiolitis. Y de paso, mando el chivo para las otras vacunas, ¿sí? Andamos bajo en meningitis, andamos bajo en pertussis. Por favor, completen los calendarios de vacunación porque eso le cambia la vida. Yo en casi 50 años que tengo de profesión ya veo pacientes que he atendido cuando eran chicos y ahora tienen 40 años y han quedado con secuelas, secuelas de distintas enfermedades. Eso les ha modificado la vida, les ha quitado oportunidades. Entonces yo creo que como padres lo que queremos es darle todas las oportunidades a nuestros hijos. Las vacunas dan oportunidades para que en el futuro puedan tener más posibilidades en todo. Así que muchísimas gracias por invitarme y por transmitir esto. Un placer haberlo escuchado y saludo a la gente del Centro Asturiano también. Muy bien. Abrazo. Muchas gracias. Un día vamos a ir a comer. Bueno, acepto, acepto la invitación. Me encanta, me encanta. Lo vamos a cambiar por ir a hacer una visita a River. Bueno, cómo no, cómo no. Porque yo soy de los hinchas de River de la época de que nos pusieron gallina. Ah, mirá. Le banqué toda la primaria, toda la secundaria, hasta quinto año de medicina. Que dejé de dar un examen para ver el partido con Racing. Sí, porque en realidad salimos campeones antes en ese partido. Unos días antes, en el 75, claro. Claro, en medio de la huelga. Ese mote de gallina, para los que no saben, fue después de haber perdido la Copa Libertadores del 66 con Peñarol en Chile. Y la gente de Banfield, en la cancha de Banfield, le puso el mote de gallina por haber perdido un partido increíble. No, fortaleció. Hicimos anticuerpos y mis hijos vivieron la edad de oro. Sí, exacto. A mí me pasó lo mismo. Yo también, hasta el cuarto año secundario, no disfruté de nada. Bueno, abrazo enorme, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Que siga muy bien. El doctor Enrique Casanueva, matrícula nacional 55.133, médico infectólogo, pediatra, jefe emérito y consultor del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral. Una eminencia en este tema.